Hola, mi nombre es Alejandro Cujar y esta es una experiencia que realmente recomiendo muchísimo porque te vuela los sesos, o sea sentir que no hay límites, que puedes vivir en libertad total que si tú eres de esas personas que dicen no recordar los sueños, bueno tienes que estar acá porque realmente yo era de esos, de los que no recordaba nada y llevo dos noches en que en que así sean episodios muy muy cortos estoy recordando ya mis sueños y aquí aprendí unas herramientas que son increíbles y entender por ejemplo que tenemos ciclos de los sueños que cada 90 minutos nos despertamos pero que tradicionalmente no tenemos conciencia de eso y que aquí aprendemos a tener conciencia de esos micro despertares y que son las llaves de entrada pues para este mundo onírico es algo que ha abierto mi mente y realmente ha abierto mis mundos para lograr lo que yo quiera. Las anécdotas que aquí se escuchan de todos los compañeros de Neko, de absolutamente todos es una cosa impresionante y personalmente anoche con el ejercicio de anoche logras descansar de una manera que quizás nunca antes había logrado descansar y logras programarte para poder entrar en esos espacios donde antes no en mi mente no existía esos espacios entonces como te digo así sean microsegundos de sueños lograr recordarlos y ya dar un salto ahí a tener experiencias extracorporales es esto es simplemente práctica y es tener un poquito de paciencia pero como te digo es una experiencia que recomendaría a todo el mundo porque porque es la forma de hacer switch en tu mente de cambiar eso que no te gusta de lograr eso que quieres y poderlo tener de hecho lo tienes en tu interior y aquí es lo que hemos aprendido que esas esas llaves y ese mundo que estás buscando afuera realmente está aquí adentro y aquí lo puedes lograr muy fácilmente como acabas de observar todas las personas que se acercan a nuestros retiros indiferentemente que se hayan acordado de un solo sueño en su vida que nunca hayan tenido una experiencia consciente o que en sus noches no descansen bien se llevan un protocolo muy concreto para poner en práctica en sus casas saben y conocen ya el camino al despertar quieres conocer estas herramientas quieres unirte a esta comunidad este es el momento suscríbete y dale a la campanita así estarás al tanto de todas nuestras novedades y si este vídeo te ha gustado compártelo en tus redes o recomiéndalo recuerda que hay muchos soñadores esperando ser despertados para más información de cursos y retiros visita nuestra página web academiasardesan puntocom